Acá, por supuesto, el último día del año, la apertura distinta, la apertura de verano en Nipochea. Nos acompaña Romina Campa, estamos en su lugar de trabajo. Es tantísimo trabajo, lo que hace a la gente de la tercera edad y tantas cosas. Por eso, resumen, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias Luis. Realmente, bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias a quien sigue Radio Pistin. Bueno, cerrando el año y haciendo varias dos fechas fiestas. Estamos acá trabajando con las compañeras del CAE. Seguimos atendiendo, ¿sí? A partir de hace más de mellas recuperamos el horario normal de trabajo. Estas personas con bastantes asueltos. Pero bueno, emprendiendo la tarea cotidiana y trabajando para seguir mejorando. En este caso, estamos cerrando un año de cambios. Tenemos un gran trabajo de centro pensionado. Tenemos una fiesta de cinearia con muchísima participación. Y eso nos pone muy felices. Vamos a retomar en el mes de marzo. Y bueno, probablemente haya novedades este verano con algún ciclo de cine que estamos planeando. Y que tenemos muchas ganas de compartir. Y gracias también al apoyo del INCA, al Ministerio de Desarrollo Social para, bueno, la difusión de la cultura nacional. Bueno, Romina, como siempre, tenemos que descargar más tiempo. Pero más que nada, el saludo, el saludo del fin de año. Agradecerte por la prioridad de siempre y solicitarnos por la paz entregar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos para todo el equipo, para toda la audiencia. Muchas gracias por acercarse con un presente. Nosotros siempre lo tenemos en el corazón. Y bueno, bienvenidas a su casa cuando quieran, cuando necesiten algo, recordarle a la gente que se acerquen del mes a jueves, de 8 a 12, a consultar sus pensiones no contributivas, a revisar el trámite, a sacarse de dudas. Y a partir de marzo, con todo el trabajo de centro pensionado, los vamos a estar recibiendo en las puertas abiertas.